¡Que la paz, la unión y la reconciliación! ¡Que vienes todos los hogares de mi querido Cantón Catamayo! En esta Navidad 2014, que celebramos el nacimiento del niño Jesús, sea el inicio de una era de progreso y bienestar para todos los catamayenses. Que este nuevo año 2015, venga lleno de bendiciones y prosperidad, hasta el rincón más pequeño de nuestro Cantón Catamayo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad Catamayo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vibros de Odaño, 2015 ¡Ginzy!